Vamos a hablar, bueno, pues con uno de los muchos autónomos que van a sufrir, están sufriendo y no sabemos qué puede deparar el futuro. Vamos a hablar con José Antonio Lomero, con Sombras Papel. Muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, amiga y prima. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido en primer lugar este confinamiento? Ahora ya un poco de salida, luego hablaremos del negocio que no creo que nos des muy buenas noticias. Dice cuenta, ¿cómo habéis pasado estos días? Soy poco de quejarme, yo soy de pelear, no me queda otra, Isabel, soy de pelear. Y habéis estado ahí, bueno, la familia, ahora ya salimos sin trabajar, me imagino. José Antonio, puertas cerradas. Sí, no me ha quedado otra porque, lógicamente, como yo dependo de bastantes empresas, me han cerrado, el cual pues yo también me he debido a estar cerradico en casa. Pero ya vamos viendo que se va abriendo todo, moderadamente, voy haciendo trabajitos, me he dedicado mucho al transporte, es lo que me ha... En cuanto a los partes de FMR, es cartas de porte. Me estoy innovando a raíz del tema este del COVID, pues hay que darle salida al emprender y me he abierto campo en cuanto a metraquilatos, en cuanto a separaciones, todo un poquito prevención, digamos. Hay que reinventarse en los tiempos que vivimos, José Antonio, que no nos queda otro remedio, pero el palo ha sido increíble también para poder soportar. Ahora ojalá pues venga poco a poco el trabajo, pero ha sido un chasco importante. Ha sido bastante, bastante bueno. De hecho, yo cuando dirían ya cierre a bares y demás, ahí me preocupé. Porque también de cara a lo mío, en cuanto a restaurantes, pues también trabajamos mucho en cuanto a hacerles los menús. En fin, lleva bastante... Y esto de la hostelería, pues la verdad es que ha sido un palo muy, muy, muy gordo. Oye, me imagino las ayudas que dijeron, ¿llegaron las ayudas a los autónomos? Sí, pero esto es como todo. Primero paga, paga la cuota y luego te damos. Ha sido el doble, pagado lo que siempre vengo a pagar y afortunadamente pues nos han incrementado, pues sí, 700 euricos. Pero bueno, oye, es la primera vez que nos aportan un poco, un ayudita. Entonces, por mí, bien. Pero vaya, hoy hambre para mañana. Esto es de lo que se trata. De trabajar y venga. Y emprender, vaya, un gran mejor curso. Pero bueno, una ayuda que, bueno, todos los autónomos han podido recibir esa ayuda y quieras o no, pues oye, te sirve de cuota porque ingresos nada y la verdad que no estamos como para no trabajar. Sombras, no estamos como para no trabajar. Bueno, yo es la primera vez, mira, que tuvimos una seria crisis en el 2008, creo recordar, y nadie nos amparó. O sea, aquí cada uno, bueno, yo no me quedo otra que patear, patear, visitar, hacer seguimiento a los clientes, en fin. Y puedo decir que al día, hoy, a pesar del copi y del cierre, nos han ayudado, del cual, oye, alguien le amarga un dulce, desde luego. Hemos tenido suerte en ese aspecto. No es para tirar cohetes, pero, oye, por lo menos hemos salido bien, hemos salido bien, Isabel. Ahora ya comenzando fase 1, esperemos que saldemos fase 2 y todo va bien, que eso es lo que importa, pero bueno, se va, como has dicho al principio, viendo luz, viendo movimiento, ganas de salir, ganas de también hacerte trabajar a ti en Sombras Papel. A mí, mi preocupación viene ahora, Isabel, porque, claro, ya ni San Fermín, ni fiestas de Tudela, del cual fiestas de Santana también de Buñuel, pues a mí me acarreaba mucho trabajo en cuanto a los programas de fiestas, como bien sabes que llevo haciendo muchos años. Y, quieras o no, al no haber fiestas, pues todo eso que dejas de facturar. Incluso ahora el voy y vengo para los jóvenes, eran unos proyectos que preparábamos, cartelería y demás, pues eso ha desaparecido. Más, los pueblos que ya han sido fiestas no se han llevado a cabo las fiestas, del cual no se ha hecho programa de fiesta. O sea, ¿qué ocurre con las fiestas? Pues que también todas las peñas, cuadrillas, hacíamos camisetas también con el logotipo de la peña. Pues una cosa lleva a la otra y, claro, pues todo eso pues ha desaparecido. Eso, lamentablemente, nada. Habrá que apretarse el cinturón y mucho porque los autónomos casi tenemos y vivimos el cómputo general anual y tenemos unas fechas en las que aportamos más económicamente, ¿no? Y entonces ahí es lo que una cosita por la otra puede seguir manteniéndote vivo. No queda más que emprender y volver a empezar, digamos, volver a... Gracias a que yo ya pues tengo unos ánitos por lo mío y soy más que conocido. Yo creo que una clientela muy fija desde ayuntamientos, cooperativas, empresas serias... Pues por ahí voy bien. Pero lo que realmente la frase típica de hacer el agosto, que en este caso yo lo hacía en el verano, era cuando más movimiento tenía en cuanto a publicidad en los programas de fiestas, pues eso, eso ha desaparecido. Eso este año, no sé, va a ser un verano bastante complicado, bastante. Pues no va a tocar otra que aguantar. Lo más importante es que esto empiece a mover y que continuemos y que no haya otro parón, porque otro parón sería muy importante también para todos esos autónomos y todos pequeños comercios. Pero esperemos que no. Yo... Vamos a tener fe. Yo os repito a todo el mundo que tenga precaución, que no volvamos a recaer. Sería una catástrofe, vaya. Sería algo que ya sí que no sé, no sé, ya me veo en la puerta de la iglesia pidiendo monedas. Bueno, pues por eso mismo debemos llevar esas mascarillas que pronto van a ser obligatorias, digo yo, y sobre todo la distancia, la distancia entre unos y otros para que las gotitas no nos salpiquen y no... y vayamos, pues, siendo un poco más lejana está nuestro contagio. Hay que... hay que... todo lo que sea hay que prevenir que esto no vaya más al revés, que se quede... que se quede en una anécdota, si quieres, del 2020 y que no... que a ver si afortunadamente nuestros farmacéuticos crean pronto una vacuna, en fin, y que... y que lo cortemos, lo cortemos de raíz, vaya. Claro que sí. Oye, pues hombres, que te damos mucho ánimo a seguir adelante, a reinventarse, a trabajar lo que haga fuerte. Tú eres un luchador nato. No, no queda otra que pelear y pelear, y yo a todo el mundo como yo, se les digo, hay que luchar, hay que seguir, y venga, ¿y qué vas a hacer? No me vale lamentarnos, hay que... venga, a por todas, nada mejor dicho. Hay que trabajar y ya está. Y luchar. Oye, pues muchas gracias. Muchas sombras, papel y no le des más vueltas, ¿eh? Es el eslogan tuyo que pones, y que con mucho ánimo hay que salir adelante los autónomos luchadores, que somos muchísimos los que estamos ahí. Muchos. Pues te parece... me has dicho lo de no le des más vueltas, pero muchas veces no hay que lamentarte tanto, sino lo que yo digo, hay que echar los dos huevos a la sartén y venga, y a por todas, no nos queda otra. Y no le des más vueltas. No te... gracias. Oye, pues me encantada, José Antonio, muchas gracias y un abrazo, y mucha suerte, y que trabajes mucho. Gracias, muchas gracias, igualmente.